En su entrada, los tágalo, Rodrigo, el topo, el 2-6. Cuatro pelea, invicto, tres por su misión. Ya está en la jaula del Gold Warriors, el topo reinoso, directamente hacia la jaula del Gold Warriors. ¡Maxi Ortiz! Atleta bastante delimentado. Viene el equipo kickboxing de Picante Fighting. Entrenó en Jiu-Jitsu con Luciano Correa en la Brazilian Fight. Nueve victorias, cuatro derrotas en su carrera. Es un enfrentamiento acá de un poco de experiencia con un atleta que viene invicto con cuatro victorias. Y duelo de estilos también. El topo reinoso viene del Jiu-Jitsu. Maxi Ortiz viene de la pelea de parado. Un striker contra un grappler. Básicamente sí. Obviamente Maxi Ortiz se prepara como si es en el Correio en la parte de lucha cuerpo a cuerpo, de Jiu-Jitsu. Entonces podemos frenar un combate bastante parejo. Arbitraje de José Wilmington recente. Muy experimentado el árbitro también. Van a sus esquinas. Ya se viene la primera pelea. Y hay combate en el Gold Warriors. Maxi Ortiz con bermuda camuflada. Rodrigo Reynoso con una calza toda negra. Ahora, en el momento era la pelea que se están estudiando un poco. Y dieron la distancia. Los dos tienen más o menos una estatura parecida. Así que no se ponen en una ventaja. Maxi Ortiz lanza el jab. Comienzan midiéndose. Primera low por parte de Reynoso. Ortiz va para adelante. Reynoso espera. Me gusta mucho el corte de pelo de Maxi Ortiz. Bastante trabajo del peluquero vemos ahí. ¿Qué tienen? ¿Un dibujito? ¿Qué es? Sí, es como un tribal ahí en la cabeza. ¡Ostras! Buen low por parte de Reynoso. Fue fuerte el muchacho, parece. Ahora Reynoso buscaba el derrido. Buen sproll por parte de Maxi Ortiz. Reynoso aprovechó un momento que Ortiz fue para adelante y buscó el tackle. Pero no le funcionó. Buen sproll por parte de Ortiz. El sproll es la defensa de piernas, diríamos. Justamente para evitar ser derribado. La defensa de tackle. Buen movimiento por parte de Ortiz ahora. Muy buen triángulo de brazos. Está buscando la sumisión en este momento Maxi Ortiz. Tiene el triángulo de brazos encajado. Está buscando. Ahora parece que está tranquilo Reynoso ya defendiendo. Falta ajustar un poquito más, pero sigue con riesgo la posición. ¿Cómo tiene que hacer Reynoso para salir de esa situación? Empujar y sacar la cabeza directamente. No tiene mucha opción. Ahora va a una guillotina. Buscando la guillotina ahora Maxi Ortiz. Apretando con todo. Lo puso en la guardia. Apretando la guillotina. Dejando todo Maxi Ortiz para terminar la pelea. Va a tapear, parece. Parecía que tapeaba allá Reynoso. Lo tiene Maxi Ortiz. Esto parece que se termina. Gran momento para el alumno de Luciano Correa del Picante Rizque. Está apretando. Puede llegar a tapear Reynoso ahí. Momento complicado para el atleta de Giudici. Es un especialista en sumisiones. Vamos a ver si es especialista en salir de la sumisión. Está complicado. Está bastante apretada la guillotina. Me parece que la tarde insistió en Ortiz. Hay que ver cuánto aguanta Ortiz también haciendo esa fuerza para finalizar. Y cómo termina después de perder la posición. Caso Reynoso logre salir. Continúa la situación de peligro para Reynoso. Ortiz sigue apretando la guillotina. Le gritan de la esquina que aprete con todo. Y a Reynoso le gritan que aguante. Recién comienza este primer asalto. En el primer combate del Gold Warriors. Difícil situación para Reynoso. Ortiz ya perdió un poco de fuerza. Obviamente no podés mantener la tensión por tanto tiempo. Así que ahora vamos a ver si Reynoso logra gerpar la cabeza. Y si Ortiz tiene fuerza de brazos todavía. Puede quedar justamente quemado, diríamos, después de apretar tanto si el combate sigue. Exactamente lo que pasa. Parece que va a salir en cualquier momento el topo Reynoso. Ha salido finalmente. Queda por arriba y comienza la lluvia de golpes. Momento complicado para Ortiz. Ahora rápidamente la monta Reynoso. Y me parece que se termina al revés esto. Se la va a llevar Reynoso si sigue así. Mantiene la montada y es bomba y bomba y bomba encima de Ortiz. Trata de ponerlo en media guardia ahora el atleta del picante. Reynoso busca nuevamente la montada. Posición complicadísima para Ortiz. Sigue defendernos de Ortiz. Pero está defendernos de forma inteligente. Así que rápido no cortó la pelea por esa razón. Y Reynoso sigue pegándole con todo. Gira Ortiz. Ahora Reynoso puede buscar el mataleón también. Continúa golpeando. Puede buscar la finalización. Muy buen control de parte de Reynoso. Ortiz está con problemas. Realmente se quedaron los brazos cansados. Salió con todo en la guillotina. Se cansaron los brazos de Ortiz. Como estamos hablando recién. Continúan los golpes de Reynoso. Momento complicado para Ortiz ahora. Un primer round con muchos cambios. Vimos. Parecía que la tenía Ortiz. Ahora parece que la tiene Reynoso. Todavía no llegamos a la mitad del primer asalto. Reynoso sigue controlando la posición. Reynoso sigue balando golpes. Complicadísimo el momento para Ortiz. No sé si va a salir de abajo. Trata de hacer puente. Trata de sacarlo. Está a la espalda. Es una lluvia de golpes. Puede buscar Reynoso ahora. El Mata León parece que va a buscar la finalización por la espalda. Vimos un corte también en la cabeza de Ortiz. Va con todo Reynoso buscando la sumisión. Esto se termina parece. Complicado Maxi Ortiz. Esto se termina. Tiene la sumisión Reynoso. Tiene el Mata León Reynoso. Complicadísimo. Maízio Ortiz. ¡Capea! ¡Qué victoria impresionante del topo Reynoso! Parecía que lo perdía por guillotina. Lo revierte y se lleva la victoria con un Mata León de libro. Excelente performance. La verdad que salir de una situación de riesgo y tener sangre frío para seguir y ganar la pelea. Salió con todo. Cuando logró salir de esa guillotina fue una lluvia de golpes directamente sobre Maxi Ortiz. Ganó la montada, después ganó la espalda y ahí finalmente termina llevándose la victoria con un Mata León. Y haciendo delirar a la hinchada que está llenando el boliche Bilib de Moreno en esta primera edición del Golf Warriors. ¡Qué pelea que vimos Eduardo Duarte! Vamos ahora directamente al fallo del combate. Se viene directamente desde el Inier de Buenos Aires, la sede de la Academia Goa. Le dicen 2.20. Él es Jonathan Ortega. Último detalle de fiscalización. Están pasando vaselina en el rostro. Ahora controlan que no tenga vaselina en el cuerpo. Se viene ya hacia el hexágono del Golf Warriors, Jonathan Ortega. Se viene desde Vera Santa Fe. Directamente al hexágono del Golf Warriors. Él es Paulinho, el mono milanés. Cuatro victorias, una derrota. Perdió una pelea internacional, el primer pelea internacional que hizo. Acá en Argentina está invicto. Y bueno, tiene más experiencia. Tiene 27 años. Va a demostrar un poco de experiencia. Estuve en Brasil entrenando durante mucho tiempo. Y va a demostrar un poco de su experiencia acá en la jaula. Jonathan Ortega, un atleta más joven. 21 años. Tiene dos peleas solamente. Viene un equipo muy fuerte, el equipo Goa. Uno de los equipos más fuertes acá de Argentina. Es un clásico de Academia. Goa contra Novo Unión. ¿Podríamos decir dentro de Argentina un River Boca? Es un River Boca. Es el River Boca de Argentina. Controlan que no tenga vaselina en el cuerpo. Que tenga su protector bucal, su protector inguinal. ¡Paulinho! ¡Milanés! Con tres rounds de cinco minutos. Cinco minutos cada uno por un minuto de descanso. Se vienen las últimas indicaciones. Johnny 2'20. Ortega contra Pablo, el mono milanés. Hay combate en el gol, Warriors, señores. Short negro para Jonathan Ortega. Short negro con rayos para Paulinho Milanés. Paulinho Milanés, guantes de azul y Jonathan Ortega, guantes rojos. ¡Qué boleado aplicó Jonathan Ortega sobre el rostro de Milanés! Que viene a buscar eso. Trata de llevar el combate al suelo. Es especialista en grappling. Logra poner a su rival para abajo. Pero Ortega con la guillotina aplicada. Un momento peligroso para Pablo Milanés. Tiene que salir de esa posición. Ortega apretar para buscar la finalización. Bien aplicada la guillotina. Agarró bien el momento justo. Agarra la esquina acá de Milanés desesperado. Da las indicaciones. Que se ponga calma. La guillotina está bien ajustada. Combate que empieza de la misma forma que el anterior prácticamente. Un buen volado de la parte de Ortega. Y bueno, Milanés no hizo nada. Dijo, bueno, lo voy a derribar. Acá no me está gustando. Continúa apretando Ortega. Milanés busca acomodarse para salir de la posición. Veremos cuánto aguanta. 2'20". Si logra salir de esa guillotina complicada, Milanés tiene ventaja en el suelo. Teniendo en cuenta el background. Después puede pasar cualquier cosa en el combate. Pero la lógica indica que Johnny 2'20 tenía ventaja en pie. Y Milanés en el suelo. Parece que se afogó a Vargas. Prendió una de las manos. Sale finalmente. Milanés de la posición. Queda por arriba. Johnny Ortega siendo guardia por abajo. A ver cómo quedaron los brazos. ¿Viste la situación en la pelea anterior? Se cansa mucho mantener la guillotina tanto tiempo. Sigue Milanés por encima. Tiene que tener cuidado también. No confiarse. Ortega es peligroso con sumisiones desde la guardia. Está trabajando bien Ortega. Se está protegiendo. No está cobrando ni un golpe. Está con la guardia bien, bien cerradita. Ni un golpe fuerte de parte de Milanés. Se sigue así. Lo van a portar a la pelea. Lo van a poner en el guardia parado. Cuidado. Con una sumisión ahí. Tiene que tener cuidado Milanés. Buen ataque de brazos Ortega. Milanés tuvo que reaccionar. Pero tranquilo por arriba. Paulinho no está golpeando demasiado. Está buscando que ya sea el momento justo. Si siguen así, lo van a cortar. El árbitro José Wellington va a cortar la pelea y lo van a subir. Estamos llegando a la mitad de este primer asalto del segundo combate del World Warriors. Les pide acción el árbitro. Le gritan a Pablo que le baje la cabeza a su rival. Golpea ahora arriba Milanés. Ahora comienza con los martillazos. Ahora el cuerpo Milanés. Martillazo más activo ahora Paulinho por encima. Ahora está empezando a esperar un par de golpes un poquito más confundentes. Martillando la cabeza del rival. Pero Ortega sigue un buen aguardia. Manteniendo ese buen control. No se está desesperando. Mismo en la situación complicada que se encuentra. Buscaba salir de la guardia de abajo Ortega. Lo retiene Milanés. Continúa golpeando. El atleta de Vera de Santa Fe. Golpes al cuerpo constantemente. No son golpes tan potentes pero molestan mucho el rival. No lo está haciendo de forma de confort. Pero debería... Cuidado ahora buscando la finalización. Ortega buscaba la llave de brazo. Defiende bien Milanés. Logra volver a entrar a la guardia. Muchas veces los golpes al cuerpo nos causan un débil directo. Pero obligan al adversario a cambiar la posición. Nos queda menos de un minuto y medio en este primer asalto. Cuidado que puede ir por la que mura ahí. Finalmente defiende. Nuevamente Milanés mantiene bien la posición por arriba. Y se está llevando el primer asalto. Dominando a su oponente. Poco más de minutos faltan. Se para ahora Milanés. Busca hacer postura para golpear. Nos queda un minuto de combate en este primer asalto. Sí, en los martillazos por parte de Milanés. Nuevamente golpeando el rostro Paulinho. Complicado Johnny Ortega de abajo. No encuentra la forma de salir. Tiene que soportar los golpes del rival. Y se le va el primer asalto. Un primer asalto que uno imagina que va a perder en las tarjetas. Se imagina que uno lo va a llevar a Brown. Me parece que José Walton los podía haber parado ya. Por un poco de falta de acción. Sigue defendiéndose bien Ortega. Está recibiendo par de golpes. Pero se está defendiendo bastante bien. Para la gente que por primera vez ve artes marciales mixtas. Gorte, explícame una cosa. ¿Cuándo es que el árbitro puede pararlos y hacer que el combate se reinicie en pie? Siempre que el árbitro no vea. Colpes contundentes que no haya daño real constante. O que el atleta que esté en el control de la posición no esté mejorando su posición. Ya se nos termina este primer asalto. Mantiendo la misma tónica con la que empezó. El primer round la gente aplaude. No me gustó demasiado. Bastante tranquilo. Pero bueno, Duarte, comentame qué pasó y quién se lo lleva. No. Milanes seguramente llevó a Brown porque lo derribó y lo mantuvo control. Ahora, él no fue demasiado agresivo. Debería haber sido más agresivo. En una pelea que, repito, el árbitro debería haber parado a... Por los dos de vuelta arriba. Por falta de agresividad de parte de Milanes. Pero Ortega se defendió muy bien. No estuvo en ningún momento en pánico. Estuvo en control, sabiendo que estaba en una posición de inferioridad. Pero se controló muy bien. 10-9 para Milanes entonces. Sí, en ese caso sí. Termina el asalto para Paulinho. Indicación de los esquineros. Javier Brocchini, Lucas Scholl, Jorge Vicenzo de un lado. Francisco Fernández de Rosa, Fabio Martino. Que Dios tengo del otro. Estamos en el segundo combate de la velada. En un Goano Unión, en un clásico de clásicos de las MMA argentinas. Segundos afuera. Ya se vienen los segundos cinco minutos de este combate. Se para rápido, 2-20. Haciéndole honor a su apodo. El Eléctrico, 2-20. Se cierra la puerta del hexágono. Estamos en el segundo round. Jonathan Ortega, guantes rojos. Pablo Milanes, guantes azules. Buen boleado por parte de Ortega. Buenos golpes aplicados, 2-20. Que responder Milanes también con otro boleado. Va a buscar el derribo. Buen apatado por parte de Ortega para frenar ese derribo justamente. Nuevamente Milanes buscando llevar el combate al suelo. Lo amagó con golpear, fue por el single leg y lleva a su rival nuevamente al piso. Parecía que ganaba la media guardia. Luego parecía que Ortega iba por el triángulo y termina quedando en la misma posición del primer round. Ortega claramente un superiore parado. Dos veces ya la metió un volable en este round. Y Milanes dijo, no, acá no me gusta. Vamos al piso y con buena lucha. Está logrando llevar bien el combate al suelo, con facilidad. Sí, agarró bien las dos veces y llevó donde quería. Pero Ortega sigue calmo y trabajando a su guardia. Se mantiene la misma tónica del primer asalto. Milanes quien domina por encima de la espalda contra el piso. Escucha las indicaciones de sus esquineros. Tiene que buscar salir de ahí Ortega. Llevar el combate nuevamente al striking, que es donde domina claramente a su oponente. Sí, tiene dos maneras de hacerlo. Una, pararse. Y la otra sería hacer la pelea bastante lenta, a que el árbitro lo levante. Pero en el otro round no pasó. Así que parece que mejor pararse en ese caso. Cuando decís pelea lenta es abrazarlo. Abrazarlo y hacer que no pase absolutamente nada. Defenderse de forma que no esté recibiendo ni un golpe contundente del rival. Sigue con la guardia cerrada, Ortega. Milanes castiga. Golpea abajo, golpea arriba. Despedida, que abra la guardia John Ortega. Pero es peligroso eso. Pero finalmente logra pararse. Y ahora busca la guillotina. Cerro y bala. Cae Milanes por encima. Ortega por abajo. Ahora ya están en el segundo round. Ya están un poquito más transpirados y un poco más rebalosos. No era el momento quizá de buscar una guillotina. Después de haber estado tanto tiempo siendo guardia. Queriendo llevar el combate al strike. Y no estar parados. Milanes no le dio muchas chances. Le fue a taclar directamente. Y le dio una oportunidad ahí. Seguramente están entrenando bastante a la guillotina. Porque se adviente Milanes. Y va a intentar hacer un derribo todo el tiempo. Está la guardia abierta ahora. John Ortega. Paulinho trata de pasar esa guardia. Se para, golpea a Paulinho. Busca el doble y cae directamente John Ortega. Lo veo cansado el atleta de Boa. Milanes va por la espalda. Tiene la espalda. Va a buscar meter los ganchos. Trabajando bien ahora Paulinho. Buscando los ganchos. Ortega sigue defendiéndose bastante bien en el piso. Bastante bien en el piso. Está consciente de la posición que está. Está perdiendo la parte de lucha de parado. De lucha cobre al cuerpo. Pero sigue defendiéndose muy bien. Paulinho buscando controlar. A buscar una posición mejor. Sí, Milanes buscando pasar a la media guardia. Ortega defiende. Parecía que iba Paulinho. Limpiante finalmente. Cae Ortega por arriba. Lo va a montar sale bien. Ahora bajo Milanes. Quedan 100 kilos. John Ortega. Momento complicado para el atleta de Nuevo Unión. Muy buena inversión aparte de Ortega. Muy buena inversión. Ahora está arriba. Ahora Paulinho que está en problemas. Escaba a llegar a la montada de Ortega. Trata de sacárselo de encima a Milanes. Está montado Ortega. Ahora comienza a golpear. Recupera la media a Milanes. Bastante entretenido el combate en el suelo. Mucha movimentación. Milanes también bastante concentra en posiciones. Está defendiendo bastante bien. Pero Ortega le llevó bastante peligro dos veces ya. Coloca la cabeza por abajo a Milanes para no ser golpeado. Y busca también sacárselo de encima. Golpea bien a Ortega. Continúan los martillazos de Ortega. Es uno tras otro. Es bomba y bomba en la cabeza de Milanes. Ortega está siendo más eficiente arriba. Lo que Milanes fue durante el tiempo que estuvo a Borreira. Quedando en media guardia. Es una buena posición para golpear a su oponente. Haciendo postura. Muy buena guardia. Y posición que está llegando bien Ortega. Y Milanes no lo pudo hacer. Así que Ortega está con el fuerte en Gran Rampón. Muy, muy prolija. Busca ahora a Milanes sacárselo de encima. Trata de invertir. No puede. Ortega va por la montada nuevamente. Logra la montada. Milanes trata de salir. No le encuentra la vuelta. Se mueve bien en el piso Ortega. Es el momento del atleta de Oa. Trata de aprovecharlo. Milanes recupera la guardia cerrada ahora. Está cobrando muchos golpes. Ortega está siendo muy eficiente. Golpeando muy fuerte. Quedan 10 segundos solamente. Se termina este asalto. Complicado de marcar los puntos, Duarte. Normal que lo hace usted y no yo. No, no. Yo no veo nada complicado. Para mí Ortega dio vuelta a round completamente. Los últimos dos minutos y medio. Causó mucho más daño que Milanes por los causados durante toda la pelea. Le doy a round tranquilamente a Ortega. Estamos en un 19 y 19. Ahora entonces se define todo en los últimos cinco minutos en el tercer asalto. A mí me gustó muchísimo este round. Vimos buenos golpes. Vimos un muy buen grasping. La verdad, dos atletas bastante buenos. Ortega logró buena inversión. Milanes se complicó. Ortega mostró que tiene un piso bastante, bastante eficiente. Dos veces lo montó. Muchos golpes. Se mostró flojo solamente en lo que es la parte de wrestling. Lo logró defender los derribos. Cuando Paulinho caía por encima, finalmente logró rasparlo. Raspar decimos a invertir en la jerga del Brazilian Jiu Jitsu. Y dominó bien por encima. Eso bien la posición. Consiguió golpear bien también Ortega. Ortega realmente controló bastante bien. Paulinho sigue con su prioridad derribando. Derriba cuando quiere. Pero la parte del piso, Ortega ahora realmente causó mucho daño. Segundos afuera. Se viene el último asalto. Aquí se define todo. Según nuestras tarjetas, van 19-19. No son las tarjetas oficiales. Veremos qué dicen los jurados. Y Ramos va a decidir ahora. Para mí está empatado. Tenemos el último asalto. Guante rojo para Ortega. Guantes azul es para Pablo Milanés. Es un gobernador de unión. Ramos Milanés sigue caminando a su izquierda. O sea, atacan a la mano fuerte de Ortega. Parece que no le debería estar haciendo. No puede ser como ven los dos lados. Torres Ortega, quien busca el derribo con el single leg. Y lo lleva Milanés al piso. Ya cayendo en media guardia. Muy eficiente el derribo. Muy rápido. Agarró el single leg y derribó muy, muy bien. Escaba la Kimura ahí, Milanés. Es el último asalto. Aquí uno se va quedando sin fuerza, sin ideas. Y toda la estrategia de pelea se puede ir a cualquier lado. Paulinho ahora metió una Kimura ahí. Interrumpiendo el ataque de piso. De Ortega. Está metida, está defendida. Pero sigue riesgo. Si lo logra girar, puede complicar la pelea. No lo hizo. Está buscando pararse. Y ahora buscando la inversión. Pero Ortega sigue un control en la posición. Busca la montada ahora. Se mueven mucho en el piso. Los dos se manejan bien en la parte de grappling. Peor y yo esperaba una ventaja de Milanés. Me está sorprendiendo el nivel de piso de Jonathan Ortega. Milanés lo pone ahora para abajo. Queda él por encima. Milanés controlando otra vez la posición, pero pasó bastante apuro. No tiene tiempo para trabajar ahora. Le quedan más de tres minutos. Tres minutos en medio de pelea todavía. Milanés tiene que ahora causar bastante bien para asegurarse el round. Por ahora es un round para Rija. O mantenerse, ¿no? Si se mantiene por arriba puede llenárselo. Golpeando de a poquito. José Wellington cortó la pelea, por favor, para acceder. Los ha mandado a parar. Se queja Milanés. Dice que recién empezaba a trabajar. No le gusta la decisión del árbitro. Pero no hay vuelta atrás a seguir de parados. Buenos golpes por parte de Ortega. Conecta Ortega ahora. Milanés buscaba el derribo. Defiende al atleta de Boa. Le piden que vaya a la espalda. Es lo que intenta. Defiende Milanés, pero cae nuevamente por encima Jonathan Ortega. Complicado Milanés ahora. Qué lindo combate que estamos viendo los amantes del grappling. Realmente Ortega soltó esto aparte del grappling. Está mostrando que es bastante eficiente también. Ah, ahí rolo. No da vuelta Milanés. Cuidado que se puede venir un triángulo aparte de Jonathan Ortega. Milanés tiene que hacer postura. Salir de esa posición. Ortega va a buscar encajarla. Difícil que lo haga. Queda Milanés por encima nuevamente en la guardia del atleta de Boa. Ahora sí, una pelea bastante complicada para los burados. Este round decide todo. Faltan dos minutos y medio. Y está bien, bien parejo. Trata de sacar de encima Ortega. Muy bien. Lo pone nuevamente para abajo Milanés. Ahora Milanés tiene realmente que causar daño. Porque está arriba, pero no está haciendo nada. Pide acción el árbitro. Milanés golpea. Golpea el cuerpo ahora. Parece cansado Milanés. Lo veo con más energía, es verdad. Jonathan Ortega. Trata Milanés de golpear para que el árbitro no detenga el combate. Trabajo complicado para los jurados. Sigue golpeando Milanés por encima. Trata de marcar distancia Jonathan Ortega. O de retenerlo. Me parece que Ortega también se quedó sin energía. No está buscando raspado. Busca simplemente amarrar. Ahora trató. Es que bien que lo hizo. Me tapó la boca. No tiene energía para raspar, pero lo logró muy bien. Cae por arriba Ortega ahora. Tiene tiempo de trabajar. Un minuto y medio le queda. Hace bien postura y castiga. Y golpea Jonathan Ortega. Complicado Milanés. Ortega cada vez que cae por encima marca diferencias. Si se queda ahí hasta el final de round, me parece que gane el round. Porque está bastante superior. Causó mucho más dejan todas las veces que tuvo por arriba. Está bastante más eficiente en el ground and pound. Sí, golpea a Ortega. Complicado Milanés. No le encuentra la vuelta. Busca la montada Jonathan Ortega. Le trabó un brazo encima Milanés. Sigue golpeando Ortega. Pega de todos lados el atleta de Boa. Dos veinte. Paulinho busca invertir la ayuda de la jaula. Complicado tiene la llave de brazo Ortega. Puede tener la llave de brazo Ortega. Tiene que enderezarlo. Puede tener la llave de brazo. Esto se termina. Esto se termina. Va a ser su misión para Ortega. Busca defender Milanés. Pero Ortega sigue sentado buscando el arno. Ahora va por el triángulo Jonathan Ortega. Complicado para Milanés. Ya se nos termina. Último round. Ya termina. Queda solamente 30 segundos. Haciendo toda la fuerza Jonathan Ortega para llevarse a la victoria por triángulo. Momento complicadísimo para Milanés. Busca salir. Logra abrir las piernas. Pasa la guardia ahora. Comienza a golpear Milanés. Qué pelea que tenemos señores. Una verdadera batalla de grappling. Queda solamente 10 segundos. Esto se termina. Y qué trabajo durísimo para los jurados. Y final del round. Final del combate. Dos gladiadores. Qué batalla que vimos. Ambos fetejan. ¡Wow! No quiero ser juez. Excelente pelea. Realmente este round fue muy parejo. Repito Ortega un poco más deficiente en la parte de ground and pound. Pero se dio vuelta varias veces Paulinho. Milanés y muy complicado trabajo ahora con los jurados. Excelente demostración de profesionalismo de ambos equipos. En equipos rivales. Ganador de la pelea por decisión unánime. Jonathan Ortiz de la Academia Goa. Se dio el fallo que nosotros preveíamos. Caras largas entre Nuevo Unión. Festejo entre Goa. Para mí justo. Repetimos. Fue más eficiente cuando estuvo por arriba Ortega. Fue más eficiente. En un combate extremadamente parejo. Gran combate señores. Así que sigan sintonizados aquí en la pantalla de Crónica TV. Porque si empezamos así. Esto es un mero precalentamiento. Lo que se viene después. Se viene directamente hacia el hexágono del Goal Warrior. En la Academia Novo Unión del Tollo Serpiente también. Dice en el Tortu. Edgardo Cuenca. El Tortu Cuenca. Está 31 años. Tres peleas. De nada. Dos perdidas en su carrera en el MMA. Pero tiene más de 40 peleas en el kickboxing. Muchísimo su parte de suelo desde entonces. Y el striking ya todo el mundo lo conoce. Es un tromano no jitsu ahora. Así que sigue entrenando. Sigue mejorando el Tortu. Y ahora esperemos un gran espectáculo. Nos vemos acompañados de Nico Riu Pérez. De Javier Depanadero con los chinos. Jorge De Vincenzo. Buenos esquineros tiene el Tortu Cuenca. Un último detalle de fiscalización. Controla que no tenga vaselina en el cuerpo. Que tenga protector en general. La jaula del Goal Warrior. El Tortu Cuenca. ¡Gracias! A la jaula del Goal Warrior. El campeón argentino de kickboxing. Muy bien, dice nuestro representador. Campeón argentino de kickboxing. Brian El Pelú. Okonski. Ya lo hemos acompañado de Maxi Ortiz. De todo el equipo del PFC. Le ponen vaselina en el rostro. Le tengo muchísima fe a este combate. Bueno, muchas veces la pelea de dos strikers buenos. Uno resolve cambiar la estrategia y lo derriba el otro. Y termina la pelea muy rápido. Tres asaltos de cinco minutos cada uno por un minuto de descanso. Y vemos a las chicas lindas que acompañan esta velada del Goal Warrior. El árbitro Willington resende. La CAMP fiscaliza este evento. Asociación Argentina de Artes Marciales Mixtas. ¡Hay combate en el Goal Warriors! Guantes azules para el Tortu Cuenca. Guantes rojos para Okonski. Comienza con los low el Tortu Cuenca. Ahora buscaba el high kick. Ahora el que busca el high es Okonski. Comienzan con bastantes golpes. Bastantes patadas. Es Cuenca el que toma la iniciativa ahora. Golpes bien condundentes de parte de ambos. Buena combinación de Okonski ahora de manos. Manos y patadas. Y ahora Cuenca busca llevar el combate al suelo. No le gustaban las combinaciones que venía haciendo Okonski. Me gustaba el jab directo de Okonski. Trabajó bien la distancia. Trabajó muy bien la distancia. Lo tuvo que rinconar. Lo rinconó a Cuenca y bueno, lo derribó. Cuenca derribó bien. Ya pasó la media guardia por encima de su rival. Es el momento del atleta de No Unión ahora. Golpeando. Martillando a su oponente. Tiene que salir de ahí Okonski. O la va a pasar mal. Cuenca tiene la espalda de su oponente. Va a buscar el Mataleón. Busca la sumisión. Entonces se termina. Está encajado. Finalización de Cuenca. Y tenía razón Eduardo Duarte. Duelo de strikers. Uno derriba y gana por finalización. A veces uno piensa. Me va a pegar el parado. Me va a pegar el parado. Y uno se sorprende. Y bueno. El torto dijo. No voy a arriesgar acá. Pegué un poquito. Me pegó un poquito. Vamos a ver si eso acá sale. Y mostró que tiene muy mollizos bien afilados al día. Por eso para pelear artes marciales mixtas hay que entrenar de todo. Uno no puede ser especialista solamente en un estilo. Puede ser especialista. Pero tiene que entrenar de todo. Y tiene que buscar lo mejores que puedas para entrenar de todo. Festeja todo su equipo arriba de la jaula. Qué combate que acabamos de ver. Y vamos ahora al fallo de la pelea. Ganador de la pelea. Por sumisión. Edgardo. El Tortu. Cuenca. Victoria del Tortu Cuenca. Victoria rápida por Mata León. La última pelea que yo lo vi también ganó por Mata León. Está afilado con la finalización. Es el Tortu Cuenca. De la Academia Gracie. Le dicen Uchi Mata. Ese es quien. Koslowski. Bueno, conocido nuestro. Nuestro síndrome marrón de Jiu Jitsu. Ocho victorias. Dos derrotas. Competidor de Jiu Jitsu. No solamente un síndrome marrón. Pero un síndrome marrón competidor. No hay que decirle mucho la parte del Jiu Jitsu. Es uno de los referentes del país. Último detalle de fiscalización. Controlan que no tenga vaselina en el cuerpo. Y ya sube a la jaula. Del gol, Warriors. Ezequiel. Koslowski. El apodo es excelente. Mac Queso. Él es Rodrigo Pesoli. Mariano, ayúdame. ¿Quién es un Mac Queso? No tengo la menor idea de dónde viene el apodo. Le voy a preguntar cómo termina la pelea. Mac MC Queso. Koslowski es más conocido en el medio de Jiu Jitsu. Peleaba en 77 kilos. En esta pelea, en 70. Controlan que no tenga vaselina en el cuerpo, Pesoli. Buscaba el inguinal. Y ya sube al hexágono del gol, Warriors. Rodrigo Mac Queso, Pesoli. Me tengo fe en este combate. El cuarto de la velada aquí en el Gol, Warriors. Primera edición. El árbitro nuevamente, Willington Resende. Un gran árbitro. Oriundo de Brasil. Que ha venido a sumar bastante en la CM Argentina, Willington. Hay combate en el Gol, Warriors, señores. Sin saludo. Guantes rojos para Pesoli. Guantes azules para Koslowski. Detallista. El maestro Eduardo Duarte, que no hace saludar. No es obligatorio saludarse. No, ninguno. En general se lo hace. Pero a veces hay un poco de... Digamos... Competitividad entre los atletas. Y no se saluda. A veces es peligroso también. Uno quiere saludar, el otro va, lo golpea, lo derriba. Lo hemos visto, pasa. Y puede complicar el combate. Pero es el general, se pregunta antes. Ambos rincones se levantan las manos y le preguntan las saludas. Así que es un código de... Buen depurso. Comenzó muy activo este primer asalto. Intercambio de golpe de ambos competidores. Koslowski intenta llevarlo contra la reja. Lo gira Pesoli. Pesoli con la cinturada, bastante fuerte. Ahora empieza el duelo de Griezmann, ¿no? Ambos tratan de asegurar a su rival por debajo de la axila. Lo que se llama el dominio axilar. Pesoli que no tiene. Con los que se apoyan la reja. Pesoli. Pesoli. Sigue manteniendo medida de la guillotina con Koslowski. No sé si busca la guillotina o está buscando cansar a Pesoli. Yo pensé que quería colgarse e ir por la guillotina en un momento. Parecía, pero no la tenía metida. Por eso no se arriesgó. No pasa nada. 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 Busca esgrimar ahora el atleta de la Greicy. Pesoli lo presiona contra la reja. Ganó la esgrima. Tiene las dos abajo. Mucho mejor control de Pesoli en la esgrima hasta ahora. Sigue Pesoli presionando. Igualmente lo veo muy tranquilo. Koslowski trabajando ahí contra la reja. Se hace esperando su momento para... Darlo vuelta y tomar el dominio. Pesoli sigue buscando el derribo. Bajó, agarró las dos piernas. Mirá que lo tira. Estamos llegando a la mitad del primer asalto. Este cuarto combate del Gold Warriors. Aquí en el boliche Believe. De la localidad de Moreno, Buenos Aires, Argentina. Soy Mariano Vera Moreira. Al lado mío Eduardo Duarte. Estamos aquí en la pantalla de Crónica TV. Para Sushi Mata finalmente. Que pone el combate en el suelo. Con un single leg. Buscará montada directamente. Y ya la tiene Koslowski. Cayó montado. Momento complicado para Pesoli. Es una posición de ventaja absoluta la montada. Invertió bien la posición. Cambió una defensa del derribo. Y martilla la cabeza de su rival ahora Koslowski. Complicado Pesoli. Es un golpe tras otro. Pesoli busca salir de abajo. Hace puente. No lo consigue. Mantiene bien la base Koslowski. Y golpea, golpea. Martillazo y martillazo. Uno, dos. Bomba, bomba. Peligroso Koslowski por encima. Mantiene bien la posición. Pegando golpes fuertes. Y Pesoli defendiendo. Otro buen golpe por parte de Koslowski. Le gritan que no se canse. Que no tire demasiado. Que busque golpes efectivos. No tirar por tirar. Y no quemarse antes de tiempo. Trata de retenerlo Pesoli por abajo. Si Pesoli ahora está teniendo. Trata de invertir. Trata de salir de la posición. Y algo puede ir a la espalda ahí Uchimata. Que es lo que está buscando justamente. Es peligrosísimo por la espalda de este competidor. Le piden que lo estire. Es el que lo aplaste. Ahí controla Alona. Tiene a la espalda ahora Uchimata. Pero no busca la sumisión. Sigue golpeando. Busca abrirle la defensa a Pesoli. Domino absoluto. El atleta la agredece ahora. Pesoli en problemas. Sigue golpeándose. Trata de parar Pesoli. No lo consigue. Complicado el atleta del PFC. Es ahora el momento de Uchimata. Lo lleva para atrás. Puede buscar la finalización. Sigue golpeando. Controla absoluto la posición. Pesoli está defendiendo Zip. Y no logra mejorar su posición. Quedan 24 segundos. Ahora se termina este primer asalto. Kozlowski domina por encima. No sé si le va a dar el tiempo de terminar la pelea. Y fue por el triángulo de su especialidad. Fue por el triángulo desde la montada. Lo tiene cerrado. Ya termina. Quedan 10 segundos solamente. Pero va por la finalización Kozlowski. Va por la finalización. Lo tiene o lo salva la campana. Lo tiene o lo salva la campana. Le estira el brazo también. Parece que lo va a defender. Logra defenderse. Termina el primer round. Salvado por la campana diríamos. Literalmente. Esta vez realmente salvado por la bocina. Y Kozlowski una superioridad impresionante en el piso. Y buscó una especialidad en el triángulo. Lo hace desde la guardia. Lo hace desde la montada. Lo cerró muy bien. Tiene piernas largas. Lo que le facilita la aplicación. De esta técnica. Y dominó por completo. Te iba a preguntar cómo fue el round. Pero creo que ambos coincidimos. 10-9 para el atleta de la Greicy. Un round de Kozlowski. Un round de un lado solo. Una pelea unilateral. Y Kozlowski cuando sabía que faltaban 30 segundos. Digo no hay más riesgo. Que me quede abajo. Salgo de la montada. Entrego la montada. En prole del triángulo. Porque a veces durante la pelea lo haces. Y terminás abajo. Y no finalizás la pelea. Y terminás una ocasión complicada. Como faltaba muy poco tiempo. Buena elección. Y hizo Kozlowski. Bueno, intento la finalización. Cáceres lo logró. Bien ayudado por su esquina. Que es la que le cantó el tiempo seguramente. Y le dice que puede buscar la posición. Ya vamos al segundo asalto. Seca en la luna mientras tanto. No queremos que se resbalen ningún competidor. Repetimos que las tarjetas que damos nosotros. No son las oficiales. Pero uno imagina que los jurados. Mantienen el criterio que estamos teniendo. Fue bastante claro este primer asalto. Parece que está mojada la esquina de Kozlowski. Es multiuso. El árbitro resende. También secándole la luna. En este cuarto combate del Gold Warriors. Tenemos acción nuevamente. Guantes rojos para Pesoli. Guantes azules para Kozlowski. Que trató de saludar y su rival se le fue. Como dijiste vos. El saludo no es obligatorio. Tiraba el boleado ahí Uchimata. Pasaba lejos y juega ahora por el doble leg. Ahora pasa el single leg. El tac en la pierna. Busca ese derribo. Que suele defender el tac. Por ahora hacer un buen trabajo. Insistiendo Kozlowski en una pierna. Ahora dos de vuelta. Complicado de derribar de ahí. Que está muy bien sentado contra la jaula. Pesoli. Busca levantarlo Kozlowski. Está haciendo buena base ahora Pesoli. Buen trabajo del rincón acá. Deciriendo que se pare las piernas. Dificultando que Kozlowski junte las dos piernas de Pesoli. Sigue muy determinado Kozlowski en derribar. No va a salir de la posición Pesoli. Aplega un par de golpes. Kozlowski va nuevamente por el derribo. No lo consigue. Haciendo buena base Pesoli. Pesoli trata de golpear. Va nuevamente por el tac en una pierna. Kozlowski. No le encuentra la forma de tirarlo. Ya está un poco más cansado Kozlowski parece. Terminó un poco la explosión. Y eso dificulta mucho derribar especialmente contra la reja. Diríamos que a medida que va pasando el combate. Derribar a un oponente se hace cada vez más difícil. Si el oponente está defendiéndose bien. Sentándose contra la reja. Si se pierde esa explosión complica bastante. Se cansa mucho más el que trata de derribar. Que el que defiende contra la reja. Sin dudas. Eduardo Duarte especialista en MMA. En wrestling, en Brasilia, en jiu-jitsu. Uno de los entrenadores del Ultimate Fighter América Latina. Que podrán ver aquí en la pantalla de Kronika TV a partir de agosto. Un honor tenerlo aquí a mi lado Eduardo Duarte. Queda en contra la reja. Con los que dominando. Pero no logra llevar el combate al suelo. Trata de golpear Pesoli. Se lo nota cansado a Kozlovski. Buen rodillazo parte de Pesoli. Otro más al cuerpo. Trata de golpear Kozlovski. No lo consigue. Erra sus golpes. Buena low por parte de Pesoli. Va con la low de vuelta con este riesgo. El riesgo que te agarra la pierna. Te lleven al suelo. Logra defender de vuelta a Pesoli. Ahí contra la reja. Y ya en media guardia cayó. Si cayó bien. Kozlovski fue despacito. Insistió, insistió, insistió. Logró deduarlo. Y ahora tiene una posición superioridad. Le quedan dos minutos para trabajar todavía. Tiempo suficiente. Si hace trabajo que hizo en el primer round. Lo puede comunicar bastante Pesoli de vuelta. Pero parece bastante más cansado Kozlovski. Pero ahí en su terreno. Capaz se suelte un poco. Tiene superioridad en el piso. Kozlovski. Trata de salir ahora de la media guardia. Va a buscar la montada nuevamente. Ya está por conseguir la posición. Consigue la posición. Monta Kozlovski. Con bastante facilidad va llegando a la montada. Sí, está demostrando un ejercicio más prolijo, más técnico que Pesoli. Busca bajarle el brazo ahora Kozlovski. Pasalo con el gol y con el cales al piso. Ahí está. Ahí está. Golpea también. Bueno, golpear para hacer que tu rival les entregue a alguna posición de finalización. Se abra. Siempre que hay golpes obliga a algún tipo de defensa. Esa defensa siempre expone a un otro tipo de ataque que puede ser otro golpe o mejora la posición o una solución. Un absoluto ahora por parte de Kozlovski por encima de su rival. Entramos en el último minuto de este round y va por la misma técnica. De vuelta el triángulo. Yo te decía, el señor de los triángulos. Así como era Nicolas Cage, el señor de la guerra. Kozlovski que busca. Tiene un minuto ahora. Tiene tiempo. Lo clava contra el piso. Pesoli buscaba la llave de brazo. Nuevamente el triángulo con Lozki. No sintió a ese smash que le tiraron encima. Y ahora logra salir de la posición. Le pasa a la guardia y el que monte Pesoli. Dudu vos comentaba los riesgos de ceder la montada. Ahora Pesoli que tiene la espalda. Ahora busca el Mataleón. Complicado con Lozki. Momento difícil para la triángulo de la Gracie. Está todo en manos de Pesoli. Nos quedan pocos segundos. 15 segundos. Pero está el Mataleón encajado. ¡Y tapió! ¡Tapió con Lozki! Sorpresa absoluta en esta pelea del Gold Warrior. Gran victoria por parte de Pesoli. Y, perdón, ¿usted lo predijo? Mostró corazón, pero sí, un error táctico de Toslozki. Atacar el triángulo de la montada. Lo había hecho con 30 segundos antes. Lo hizo con un minuto ahora y le salió mal. Y terminás un ataque. Terminás un poco cansado. Y te entregás una posición así. Es muy, muy, muy peligroso. Mucho corazón de Pesoli. Hicimos un gran combate. Una demostración de grappling de coraje por parte de Pesoli. Y, como bien decía Eduardo Huarte, un error táctico de parte del atleta de la Gracie Buenos Aires. Pensó que iba a ganar de esta forma. No lo consiguió. Y la victoria de forma sorprendente es para Pesoli. Ganador de la pelea por su misión en el segundo round, Rodrigo Pesoli. Gran victoria de Pesoli. Alegría inmensa por parte de este competidor del picante Fight Club. Resaltando siempre el profesionalismo de los equipos. Están saludando al equipo operador. Mostrando que todos somos profesionales. Ganamos, perdemos. Somos deportistas. ¡Gracias! 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 Viene directamente desde Concordia, Entre Ríos Al hexágono del Gold Warrior Le dicen el águila Es del equipo Nova Unión Luciano Ramos Nueve peleas en su récord Bastante experiente el atleta Esperemos su experiencia de kickboxing Y esperemos que sea bastante agresivo el River La Gaula Como demuestra en el entrenamiento Tiene un combate duro hoy Se enfrenta Jeremia Fernández, el atleta de gol Otro clásico Nova Unión Gol El Boca River de las MMA Acompañado de Andrea Salazar Javier El Panadero Berluschini Lucas Scholl Corbach Buena esquina para Luciano Ramos Decía que quizás la presión le pueda jugar en contra Él estaba muy feliz Pero no es lo mismo pelear cuando te ve poca gente Que pelear cuando estás por televisión En un canal como Crónica TV Donde toda la gente, no solamente que está acá en la arena Toda la gente que está en su ciudad natal Lo puede ver Que tenga su protector inguinal Su protector bucal Y ya sube al hexágono del Gold Warrior Es del equipo Nova Unión Luciano Ramos Se viene Hacia el hexágono del Gold Warriors De la Academia Goa Fanático de los Ramones Él es Jeremías Fernández Esperemos una pelea muy intensa Nos vemos acompañado en su esquina Por Fabio Martín Ovidos Tengo Francisco Fernández de Rosa Es Goa contra Nova Unión Nova Unión contra Goa Por ahora Goa lleva la ventaja Con la victoria de Jonathan 220 Ortega Sobre Pablo Milanes Que sube al hexágono del Gold Warrior Jeremías Fernández Tres asaltos de cinco minutos cada uno Por un minuto de descanso Quinto combate de la velada Luciano Ramos Contra Jeremías Fernández Últimas indicaciones por parte del árbitro Van a su esquina a los competidores Y hay combate en el Gold Warrior señores Guantes rojos para Jeremías Fernández Guantes azules para Luciano Ramos Comienza con un high kick Fernández Otro high tira Fernández Comidiándole base Jeremías Ya puso zurdo Ya se puso el vuelto ortodoxo Ahora zurdo de vuelta ¿Qué puede verse ese cambio de base? Ese cambio de guardia Si se siente confortable en cualquier posición Puede cambiar la manera que está caminando Luciano Luciano ahora está caminando por el lado contrario El lado de la pata fuerte Entonces toda vez que cambia la base Le complica a veces saber Uh, cambió y no se dio cuenta El camino por la mano fuerte De la pata fuerte Es decir, uno tiene que estar todo el tiempo Caminando por el lado débil Va ahora Luciano Ramos para adelante Con una buena combinación de golpes Bien cerradita las manos De Luciano Ramos Jeremías la hace carita como diciendo Vení, dale, vení Jeremías controlando el centro de la jaula Hasta ahora Va con un rodillazo Ahora Jeremías Fernández Termina buscando el single leg Quiere llevar el combate al suelo Fernández Lo cabarran Patearlo ahí Para llevar la pelea al piso Hace base Luciano Ramos Parece que finalmente Fernández Va a poner el combate contra la lona Defiende bien Ramos al final Esgrima uno de los brazos Fernández continúa haciendo presión Luciano defendiendo bien hasta ahora Entiendo el derribo de Jeremías Finalmente Ramos es el que cae por encima Derribando a su oponente Ramos por encima Fernández haciendo guardia Buen movimiento por parte de Luciano Ramos Defendeu bastante bien Y lo sorprendió a Jeremías Que parecía que no quería La lucha en el suelo Pero Luciano Partió por la ofensiva Despide acción el árbitro Jeremías de guardia abierta Busca escalar Busca va a hacer postura Luciano Ramos Sigue Ramos por encima Busca golpear a su oponente No logra imponer con golpes El dominio posicional Que tiene Luciano Ramos No se quiere arriesgar Sentió un poquito El intento de ataque de Jeremías Y capaz que se asustó un poco Y se puso Bueno Un poco más conservador Acá sigue Jeremías De vuelta buscando el brazo Estamos llegando a la mitad De este primer asalto Ramos por encima Fernández por abajo Ramos ahora intenta Golpear a su oponente Tiene una guardia peligrosa Fernández Piernas largas Le gusta finalizar Oponente desde abajo Cuando va escalando Puede buscar el triángulo Desde ahí Uno no tiene que confiarse Por estar por encima Y Luciano sabe eso Y por eso capaz Que está un poco más conservador Con sus vueltas Cuidado con el triángulo Sale bien ahora Ramos Pero es peligroso Jeremías Fernández del piso Cada vez que se mueve Luciano Jeremías hace un ataque Por eso está bastante Preocupado En hacer sus movimientos O pegar más fuerte Luciano arriba Así que Ramos por encima Busca golpear Jeremías Fernández Cierra la guardia En el momento que le van a golpear Abre la guardia Y busca algo Está muy confortable Está mostrando Jitsu Bastante prolijo para el MMA Siempre hace un ataque Que obliga al oponente A no pegarlo Básicamente Si usted fuera el árbitro ¿Los pararía? Yo hubiera divertido Por lo menos una vez ya Por falta de acción Golpea ahora Luciano Ramos Son golpes demasiado potentes Y tampoco eficientes Nos queda menos de un minuto Ya se nos termina Este primer asalto Continuamente le piden A Jeremías Fernández Que escale ¿A qué se refiere eso? Que suba sus piernas Para empezar a llegar Más cerca de los hombros Y brazos de Luciano Que impone hacer ataques Trata de plancharlo Con el codo ahora Luciano Ramos Tiene ahí Contra la jaula Contra la reja Aplica otro golpe No esperaba esta tónica Para el primer asalto Pensé más en un duelo de golpes Sí, no Jeremías fue buscar ataque Buenos golpes ahora Por parte de Ramos Buscaba ahí una llave de pie Termina quedando para abajo Eso fue un pisotón A la cabeza No fue válido Ese golpe de Fernández El pisotón fue ilegal El árbitro no lo vio Igual no me parece Que fue intencional Buscó el cuerpo Y ahora cae Fernando por arriba Se nos termina el primer asalto Me sorprendió ese pisotón No sé si apuntó a la cabeza Ahí le advirtieron justamente Seguramente apuntó al cuerpo Se movió Luciano Ramos Y terminó casi dándole en la cabeza Sí, eso puede pasar Me gustó este primer round Eduardo Duarte ¿Cómo lo vio? Luciano mantuvo control Es difícil decir Hay que dar a Luciano Porque estuvo prácticamente Tres minutos arriba Y logró el derribo también Sí, porque Jeremías lo intentó No logró Y Luciano logró el derribo En una acción empezada Por Jeremías Entonces, él tenía un poco De superior en el round Y se quedó prácticamente Hasta el final Le damos un 10-9 A Luciano Ramos entonces Comienza con ventaja En esta quinta pelea Del Gol Warriors Aquí en la disco Believe De la localidad de Moreno Provincia de Buenos Aires Ahora salen los segundos Segundos afuera Ya se viene el segundo asalto Entre Luciano Ramos Y Jeremías Fernández Goa Nueva Unión Nueva Unión Goa Dividida la hinchada Hay mucha gente De ambas academias ¿Cómo debe ser? Hay combate nuevamente Segundo asalto Jeremías Fernández Con guantes rojos Luciano Ramos Con guantes azules Busca nuevamente el high Jeremías Fernández Ve implantar a los Jeremías Con golpes muy potentes Movedizo Luciano Ramos Si el enfrentamiento directo No lo quiere Ahora se está moviendo bien Para el lado correcto Ahora cambió la base Está mucho mejor El movimiento Que está haciendo Luciano Está atento Al cambio de guardia De su rival Marca la distancia Jeremías Buscaba el low Patió al aire Sigue con control De jaulas Jeremías Movedizo Luciano Ramos Fernández en el centro De la jaula Intenta ahora Otro golpe Responde Luciano Ramos Con una low Jeremías lo llama Le dice vení a pelear Quiere un duelo más directo Ramos buscaba el derribo Ahora no lo consigue Fernández aplica buenos golpes Aplica el high kick Se lo ve decidido Fernández En este asalto Es el agresor Sigue caminando para adelante Con control El centro de la jaula Tiene que tener cuidado A los contragolpes ¿No? Luciano tiene que ser Mucho más eficiente En los contragolpes Para poder intentar ganar Ramos Y Fernández Para adelante Ramos moviéndose Alrededor de la jaula Control posicional Es del atleta de Boa Buena combinación de golpes Lo pone contra la reja Golpe, golpe Trata de defender Ramos Pero sigue Fernández Aplicando buenas combinaciones Ahora con la rodilla Lo tiene contra la reja Dominio de esgrima Es de Luciano Ramos Busca el derribo Fernández ahora Con el single leg Y lo pone para abajo Luciano Ramos Cuidado con la quemura Luciano Ramos Esto puede ser peligroso La suelta finalmente Y que queda por arriba Ahora es Jeremia Fernández Jeremia es ahora arriba En la misma posición Que estuvo Luciano Casi todo el primer round Y tenemos tres minutos Que nos quedan En este round Tiene tiempo de trabajar Ahora el atleta de Boa Recuerden Si no hay mucha acción El árbitro puede muy bien Cortar la acción Abre la guardia Luciano Ramos Trata de hacer distancia Fernández por encima Le gritan que golpee Que sume puntos El árbitro los advierte Puede pararlos En cualquier momento Trata de golpear Jeremia Fernández No encuentra la distancia Para aplicar golpes Ahora se posicionó muy bien Levantó la cadera Luciano Bien agresivo Busca la llave de pie Ahora Luciano Ramos Busca la llave Complicado Fernández Puede ser que la tenga Va por un americano Al tobillo Buen movimiento Por parte de Luciano Ramos Debería usar esa situación Ahora para pararse Si no logra la sumisión Igual está bastante comprometido Y sigue con el control De la pierna Parece que va a salir Jeremia Fernández Ahora Ahora cruzó los pies Jeremia defendió la posición Ahora empieza a complicar un poco Luciano tiene que moverse Tiene que elegir Sigo intentando O intento pararme Trata de invertir Luciano Ramos Jeremia haciendo buena base Va en busca de la pierna De vuelta Luciano Ramos Quiere agarrar el tobillo De su rival Logra salir Jeremia Fernández Queda de guardia pasada Queda en control lateral Jeremia se aprovechó Que se pudo liberar la pierna Y ahora Fue una posición en control Ahora con rodillazos Al control lateral Entramos al último minuto De este asalto Un buen asalto Por parte de Jeremia Fernández Domina por encima La atleta de Goa Controlando bastante bien La parte de lucha en piso Tuve un poco de riesgo A la pierna Ataque de pierna Pero ahora controlando totalmente La posición Luciano No logra escaparse Un combate bastante entretenido Estamos viendo Un buen duelo de grappling Con mucho movimiento en el suelo Cosa que no esperábamos Vamos busca Ponerse de costado Quizás recuperar la guardia Fernández lo tiene Bien controlado Puede ganar la espalda ahora Vamos busca salir Pero la espalda Lo tiene Fernández Va por el Mataleón Le quedan 25 segundos Esto se termina Tiene el Mataleón Fernández Va Tapia Ramos Esto se termina Tapia Ramos Victoria de Goa Victoria de Jeremia Fernández Bueno Jeremia Logró imponerse Ahora en el segundo round Lo controló En la lucha de piso Realmente Demostró un muchachizo Bastante eficiente Por arriba Mostró por abajo En el primer round también No sufrió mucho daño Y ahora en el segundo round Se logró derribar Conquistó cada posición Un poco Se venía al descanso Pero el Mataleón Estaba encajadísimo Si no tocaba Se dormía Controló bien la posición La verdad que Luciano Sentió que no tenía como salir Ahora vamos al fallo oficial De la pelea La quinta En esta velada Del Gol Warriors Ganador Por su misión En el segundo round Jeremia Fernández Gran victoria Para Jeremia Como evoluciona El juego Este muchacho Había comenzado Siendo un buen striker Ahora también Tiene un buen nivel De Brasil en Jiu Jitsu Muchísimo futuro Solamente 25 años Y también Una gran actuación De Luciano Ramos Que había dominado El primer asalto Y es un atleta Que a mi particularmente Me gusta mucho También como boxea Se viene Se al hexágono Del Gol Warrior El perro Pablo Dorta Bueno ahí se presenta Pablo Dorta Conocido nuestro Varias peleas Muchos knockouts Bien agresivo Un peleador que le gusta Ir al entrecambio de golpes Otro que da espectáculo Siempre Pago la entrada Pago la entrada por él Nada más Y por Jeremia también Bueno Paga doble entrada Amigo Póxima vez Cerca de subir a la jaula Último detalle De fiscalización Para Pablo Dorta Le costó dar el peso Le costó bastante Llegar a los 66 kilos 500 de la categoría Finalmente lo consiguió El perro Dorta Igual siempre cuesta Le gusta mucho la pista Y sube Está en el hexágono Del Gol Warrior Pablo el perro Pablo Dorta Se viene hacia el hexágono Del Gol Warrior El bombero Johnny Martínez Jonathan Martínez Tres peleas profesionales Un poquito menos De experiencia Que Pablo Dorta Pero En el equipo Goa Siempre un equipo Que se presenta muy bien Siempre son bien agresivos Como vimos En las últimas peleas que hicieron La segunda pelea La tercera pelea Que van hoy Y una sola derrota En su carrera Acompañado por sus esquineros Francisco Fernández de Rosa Fabio Martínez Guido Astengo La plana mayor De la Academia Goa De Argentina Que tenga su protector bucal Su protector inguinal Que ya sube al hexágono Del Gol Warrior Jonathan El bombero Martínez Entró con un rol Me gustó Una campaleota Diríamos ¿Por qué lo llaman El bombero? ¿Por qué bombero? Bueno Muchas gracias Mariano Por aclarar un obvio Árbitro de la pelea Almestre José Willington Nuevamente el árbitro Willington resende Sexto combate De la velada Lo veo bastante Más grandota Pablo Dorta Siempre corta Peso bastante bien Pablo Siempre sufre Pero siempre llega Peso Hay combate En el Gol Warrior Señores Ambos con bermudas Camufladas Guantes rojos Para Jonathan Martínez Guantes azules Para Pablo El perro Dorta Buscaba ¿Por qué no cerró la guardia ¿Por qué no cerró la guardia Dorta? ¿Desde ahí puede pegar Esa guillotina? Sí puede Pero ya metió El brazo izquierdo Por adentro La guillotina Entonces ya tiene que hacer Mucha más fuerza Pablo Pero todavía sí Con la posición metida Sigue insistiendo Con la guillotina Pablo Dorta Sale de la guardia Queda en media guardia Martínez Ahí soltó Soltó la guillotina La buscó nuevamente Ahora Pablo Dorta Guillotina con brazo Atleta de Boa Vamos al mismo de siempre Insistir a la guillotina Mucho tiempo Es complicado Ahí zafó Ahora veremos Cómo queda Dorta Aguantando por abajo A Johnny Martínez Me sorprendió Lo que buscó Dorta Que es un Gran striker Excelente inversión Cabe por encima ahora Domina el perro Dorta Tiene controlado La cabeza de su oponente Quiere buscar nuevamente La guillotina Parece Se lo ve bastante Más fuerte A Pablo Dorta Trata de aplicar Una guillotina Contra la jaula Complicado Johnny Martínez Va a tapear Me parece Lo veo difícil A Johnny Martínez Aplica rodillazos Ahora Dorta Lo pone ahora Contra la reja Martínez a Dorta Defendió bien Esa guillotina Rodillazo Por parte de Dorta Me parece Que hay una diferencia De fuerza Importante El perro está Realmente Mucho más fuerte Contra mejor La posición Sigue Dorta Apretando a su rival Contra la reja En este clásico Entre el nuevo Unido de Unigoba Mantiene también El dominio Bajo las axilas El perro Dorta Ha bojado Una pierna ¿Por qué tan importante El dominio Debajo de las axilas? Es cuando controlar Totalmente el torso Del adversario Lo puedes atacar Y el otro Tiene ingresión De alza Se separan ahora Martínez va nuevamente Con el high Ahora busca la miedo Del cuerpo Bueno, apartaste Martínez Rápido Otro buen low Por parte de Martínez Movedizo Martínez Con sus manos Sigue entero Una lucha complicada Y sigue entero Otro low Por parte de Martínez Entramos en los últimos Dos minutos De este primer asalto Ahora el que busca La patada Es el perro Dorta Golpea Lo pone contra la reja Su oponente Vuelven al centro Del hexágono Otro low Por parte de Johnny Martínez Muchísimo coraje De Martínez Decíamos Bastante Peleando bastante rápido Pateando muy bien Y hay que ver Cómo le juega En contra El corte de peso Al perro Dorta Que le da la posibilidad De ser más fuerte Que su oponente Pero a veces Lo puede dejar Sin gas Obviamente Aparte muscularmente Descansa Y no puede moverse Realmente pasa Después del segundo round Así que Movedo cómo sigue la pelea Domina el centro Del hexágono Pablo Dorta Buena giratoria Por parte de Martínez Al cuerpo El perro Buscando Mete a la derecha En punta directa Y a su golpe Rapidísimo Lo que hizo Martínez Para llevar a su oponente A la lona Esquivó el golpe Fue directamente Por el doble leg Y lo puso Para abajo Dorta El perro Buscando un switch Tentando invertir La posición Si logra Poner la cadera En el piso Rápido Lo gira Ahí va Y lo hace muy bien El perro Dorta Muy bien lo hizo Queda por arriba Excelente movimiento De refling De parte de Pablo Dorta Lo pisotea Ahora el perro Nos quedan solamente 30 segundos Qué lindo Este primer asalto Qué lindo combate Que estamos viendo Entre Johnny Martínez Y perro Dorta Buen gol Para Polo De parte de Dorta Cabe por arriba Otro martillazo Continúa golpeando Con todo Dorta Y castiga a su oponente Momento complicado Para Martínez Últimos 10 segundos Parece que Dorta Va nuevamente Por la guillotina Encajadísima está 3 segundos Encajadísima Que ya se termina El primer asalto Y lo salva La campana Johnny Martínez Qué final Que estuvo Pablo Dorta Levanta los brazos Pide el aliento Del público Su B superior En el primer round Pablo Se mostró Mucho más fuerte Las investidas De Martínez Puro parar todas Hasta cuando Casi logró el derribo Ahora el primer round Martínez Pablo Dorta Lo invirtió Terminó por arriba Le causó mucho daño Y Una estrategia Bien correcta Faltaba un poco De segundos Intentó la sumisión Y se perdía Lo que pasó Terminó el tiempo Y no quedó por abajo En una situación complicada Nos gustó muchísimo Ese movimiento El switch Excelente Lo hizo bastante Agarró bien la pierna Por adentro Defendió el tackle Y lo invirtió Y terminó por arriba Movimiento típico de lucha Muy bien aplicado Al momento de la pelea Voy a suponer Después de todo lo que dijo Eduardo Duarte Que le damos un 10-9 A Pablo el perro Dorta 10-9 para Dorta Este primer asalto Sí, no Esa fue Realmente controló la pelea Mucho más fuerte Hizo Todos sus ataques Fueron mucho más Contundentes Que el ataque de Martínez Vamos al segundo round Cierra el hexágono Dorta Dorta Va con la frontal El perro Dorta Se mueve Martínez Domina el centro de la jaula El atleta de No Unión Bien rápido Martínez Siempre 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 en movimiento Buenas patadas Ahora buscando la espalda Lo llegó a la lona Martínez a Dorta Trata de pararse Dorta ahí contra la reja Nuevamente busca Busca hacer el movimiento El switch que había hecho antes Busca la misma posición Porque tiene que liberar una pierna Pero puede sentarse De su lado izquierdo Pero sigue acostado Sobre el lado izquierdo No puede Tiene que poner la cadera Para otro lado Martínez por arriba Parece que está estabilizando La posición Busca pararse Dorta ahora No imaginaba Que Martínez Iba a tratar De llevar el combate Al suelo En este segundo asalto Dorta es muy peligroso De parado Y pega muy fuerte Él está muy bien Con las patadas Pero siempre consciente De las manos Muy pesadas De perro Dorta Pero teniendo en cuenta Que había sido dominado En el piso En el primer asalto Pensé que buscaría Entrar y salir Entrar y salir Continuamente Con sus golpes Dominó Por abajo Ahora está por arriba Y capaz que puede cambiar Un poco el tema de la pelea Tenemos que ir a Horta Logra invertirlo Como hizo en el primer asalto Exactamente lo que está buscando ahora Martínez por encima Pero no No consigue castigar a su oponente No consigue encontrar Una posición cómoda Pero sigue controlando Y quedando arriba A lo que le puede dar un round Estamos en la mitad De este segundo asalto Jonathan Martínez por encima Perro Dorta por abajo Cierra la guardia Dorta ahora Martínez busca el cuerpo Busca la cabeza Otra vez vocación Yo hubiera divertido ya A los atletas Buscaba hacer postura Y Johnny Martínez Quizás para aplicar golpes Hay pocos golpes Y ni uno está evolucionando Su posición Abre la guardia de Dorta Le gritan acción al árbitro Martínez se para Ahora intenta golpear Buscaba pasar a media guardia Cuidado con la bicicleta De Dorta por abajo Busca la pierna de Dorta Ahora se va No invierte Pero va por la guillotina Martínez Una guillotina bien complicada Porque tiene el perro Pierna por adentro La guardia Es difícil Trata de sacar El brazo de la guardia De su rival El perro Dorta Está complicado Logra sacarlo Pero Martínez sigue Buscando la guillotina Hay que ver si Le dan los brazos A Martínez Es muy fuerte El perro Dorta Lo he visto aguantar Guillotinas durísimas Nos queda menos De un minuto y medio De este segundo asalto Martínez sigue haciendo fuerza Buscando la guillotina Vamos a hablar de siempre Si el estilo de guillotina En mucho tiempo Es muy peligroso Está saliendo Dorta Sale finalmente Se levanta automáticamente Martínez Y es Dorta Quien quiere la guillotina Ahora parece Rosca su brazo En la cabeza Del oponente Se para Dorta Finalmente Martínez cae Contra la lona Cae en medio Guardia Dorta Quedó tranquilo El perro Como que Supiera que es cuestión De tiempo Para llegar a una posición De ventaja Me parece que se siente Más fuerte Y tiene la sensación Que puede ganar la pelea Sin problemas Pero no hay que menosprezar Martínez lo puso en riesgo Un par de veces ya Otra guillotina Busca Dorta Lo pone contra la reja Quiere la guillotina De parado Hace fuerza Dorta Castiga con rodillazo El cuerpo Un momento complicado Para Jonathan Martínez Lo veo bien a Dorta Con esta posición Ahora Tiene la guillotina Sigue castigando La suelta Y aplica rodillazos Último 10 segundos Nos vamos al tercero Buenas patadas Por parte de Martínez Responde Dorta Con golpes Que batalla Son dos gladiadores Y nos vamos Al tercer asalto Excelente round Muy activo El perro Sigue con superioridad Pero Martínez Siempre que sale de algo Sale Pegando de vuelta Que coraje Que tiene este chico Nos entrega Y está haciendo un peleón Excelente combate Se pone como loca La gente Aquí en el Believe de Moreno Esta primera edición Del Gol Warrior ¿Quién se llevó Este round? Eduardo Duarte Apago Dorta Sigue superior Sigue más fuerte Sigue controlando Mejores posiciones Pasó abajo Un poco de tiempo Pero logró invertir Después pasó Bastante tiempo Castigándolo de arriba Sigue más agresivo Y controlando Más del round Para mí Pablo Dorta En nuestras tarjetas Entonces 20-18 Para Pablo Dorta Se llevó los dos asaltos Repetimos No son las tarjetas oficiales Los jurados Hacen las de ellos Así que no seguían Esperando una decisión En base a nuestras tarjetas Se viene el último asalto Se abraza Mostrando Con fraternización Ambos competidores Siempre respeto Y profesionalismo De parte de los atletas Último round Dorta Martínez Martínez Dorta Guantes rojos Para Jonathan Martínez Guantes azules Para Pablo Dorta Delguito de la Martínez Que se mueva Que camine a su oponente Otra la dupla parte de Martínez Ha castigado bastante La pierna izquierda De Pablo Dorta Agajando bien las patadas A Martínez Buena patada giratoria Al cuerpo Dorta muy tranquilo Esperando su momento Martínez siempre consciente De las manos duras de perro Caminando hacia su derecha Siempre contra la mano fuerte De la mano Cambia la guarda Martínez Ahora Vuelve a la misma Se mantiene la misma tónica De los asaltos anteriores Con Dorta dominando El centro del hexágono Y Martínez girando A su alrededor Pablo sigue como el agresor Durante la pelea Buena combinación de patadas Por Martínez Buena combinación de manos Por parte de Dorta Martínez ahora busca El doble lane Lo consigue Pone a Dorta para abajo Se levanta Dorta Más fuerte Dorta Buen gancho Por parte de Dorta Buena combinación Con Rodilla Que pelea que tenemos Martínez ahora Va nuevamente por el derribo Solamente pasó Un minuto y medio Y está pasando de todo Y Martínez lo pone Nuevamente para abajo Dorta Juan, como dijiste vos Pablo Dorta Sigue calmo Mismo cuando le complican La pelea Martínez ahora En buena posición A ver si puede Trabajar su piso Que hasta ahora No lo puedo hacer Que gran combate Que estamos viendo Al nivel de todos Los que vimos en esta velada Aquí en la pantalla De Crónica TV Buen rodillazo Por parte de Martínez Excelente movimiento Por parte de Pablo Dorta Le gana la espalda Muy bien Que tranquilidad Y que manejo de piso Que está teniendo Pablo Dorta Hoy Si Martínez no está poniendo Logra caer en posiciones Superiores Pero no logra Mantenerse Y el perro sigue Mejorando su posición Todo el tiempo Lo veo muy cansado Jonathan Martínez Dando todo En este combate Tranquilo El Pablo Dorta La diferencia De fuerza Parece estar Empezando a hacer La diferencia Está influyendo demasiado Buenos golpes De parte de Dorta Esos bombazos Meten miedo Son poderosos Se escuchan de acá Quiere ir nuevamente A la espalda Dorta de Martínez Se para finalmente Martínez Queda para atrás Cuidado Pueden empezar A llevar bombazos Ahora Bien cansado Martínez Bien cansado Está ahora Esperando que termine Raúl prácticamente Patea por abajo Martínez Dorta espera su momento Para caer con un bombazo Queda Últimos dos minutos De combate Dorta por arriba Espera su momento Martínez Trataba de dar vuelta La cosa Pero no consigue Gritan que se para Jonathan Martínez Pero está muy difícil Pablo Dorta Está por encima Y es muy fuerte Espalda contra el suelo Jonathan Martínez Buscando patear Las piernas O el cuerpo De su oponente Y Dorta está esperando El momento De tirar un bombazo Sí Pablo está buscando Su decisión Todo el tiempo Y ahora está buscando Poner el golpe correcto Ahora está en el vuelto El disparo Nos paga la Winton Resendo No había acción La gente pedía Más combate en pie Se le dorta En el centro Del hexágono Martínez sigue girando Estamos llegando Al último minuto Del combate Tercer asalto Pero hermanos Son manos de derecha La sexta pelea Del Gol Warrior Último minuto Buena combinación Por parte de Martínez Que va para adelante Pero tiene la sensación Que le falta potencia A los golpes De Jonathan Martínez Hasta pegando menos En cuanto a su distancia Todavía Y siempre muy consciente Buena combinación ahora Otra combinación Y entra Sentido Dorta Y va Martínez Con todo para adelante Muchos golpes Uno atrás del otro Llave directo Otro boleado Aparte Martínez Buen cruce de golpes La gente se pone como loca Qué coraje Martínez Yendo para adelante Aunque el rival Es más fuerte Dorta responde También con excelentes golpes Baja la guardia Martínez Ahora Muy poco momento Excelente combinación Aguantando las embestidas De Dorta Que pega más fuerte Tiene una mano de knockout Dorta Más fuerte que su rival Más con textura física Martínez resistiendo Muchísima calma Parte del perro Dorta No cometió errores En todo el combate Pero Martínez Buen rodillazo Parte de Dorta Y qué combate que vimos Qué pelea tremenda Vimos acción en el suelo Acción de parado Martínez termina agotado Y el perro Dorta Para mí se va a llevar la victoria Muy tranquilo Toda la pelea Regulando energía Se lo vio más fuerte Más potente Y sin cometer errores En el suelo Sin cometer errores De parado Peleó muy bien Perro Dorta Y me saco el sombrero También por Jonathan Martínez Que dejó todo arriba Del hexágono No, impresionante La performance de Martínez Fue El perro Dorta Controló la pelea Para mí ganó la pelea Claramente Pero Martínez Casi lo noqueó Ahora el fin de la pelea Fue una mano peligrosísima Estuvo ahí Estuvo ahí Pablo Las combinaciones Finales de Jonathan Martínez Fueron excelentes Aplicó bien el 1-2 Aplicó buenos goleados Combinaba con patadas también Puso en aprietos Incluso lo cortó Al perro Dorta En los últimos segundos Pero a mí entender La diferencia de Fuerza, de potencia La diferencia física Fueron fundamentales Fueron fundamentales Para lo que Para mí va a ser una victoria Para Pablo Dorta Sí, una victoria Para Pablo Dorta Martínez El rincón de Martínez Seguramente sabían Tenemos que ir al todo o nada Ahora en el último round Y lo hizo Y casi ganó Un knockout ahí Perro Dorta Las pernitas Fueron por las del otro Salió con todo Martínez Al final Y de parte de Perro Dorta Un gran combate Un excelente trabajo En el suelo Un muy buen switch En el primer asalto Buenos movimientos Buen dominio Una gran pelea Acabamos de ver aquí En la pantalla De Crónica TV Vamos competidores Levantan la mano Se tiene confianza Jonathan Martínez También Se siente ganador Pablo Dorta El sexto de este gol Warriors Y ahora sí Fallo oficial de la pelea Ganador Por decisión unánime Pablo Dorta Coinciden los jurados Con nosotros Ganador Por decisión unánime Pablo el perro Dorta Que combate Que vivimos Eduardo Duarte Se viene Directamente Hacia la jaula Del gol Warriors Le dicen Figaza El es Kevin Medinilla Bueno Kevin Medinilla Otro conocido Nuestro Peleó en Brasil Victrias Espectaculares Me acuerdo La finalización Contra Pedro Junior En el XFC Inolvidable Zarpado Zarpado Su entrenador Es un jiu-jitsu Jorge De Vicenzo Víctor Zucerrera Tiene un gran paso Por el Real The Ultimate Fighter Es Kevin Eddie Medinilla Hacia la jaula Del gol Warriors De la Academia Gracie Él es Facundo Ferreira Bueno Facundo Ferreira Luna Lagre Suma Ahí está Con Gustavo Gómez Siempre tiene La presenta Una buena técnica De piso Fiscalización De la CAM En este Gol Warrior Primera edición Se viene A la jaula Sube Al hexágono Del Gol Warrior Última charla Por parte del árbitro Willington Resende Ambos competidores Por supuesto Ya saben el reglamento Pero siempre viene bien Recordarles Ciertas cosas A último minuto Aparte queda la voz Del árbitro También En los atletas Así por escuchar Un juego más rápido Hay combate En el gol Warriors Guantes rojos Ferreira Guantes azules Medinilla Bastante más alto Facundo Bastante más alcance Puede aprovecharlo Uno imagina que Medinilla Buscará Llevar el combate Al suelo Porque más allá De que es muy bueno Como striker Es especialista En Brasil En Jiu Jitsu Sin duda Muy buena lucha También tiene Derriba muy bien Ambos son atletas Completos Busca el high kick Ferreira Mirándole Las piernas A Medinilla Bastante respeto De parte de ambos Competidores Empiezan estudiándose El directo Ferreira Esquiva bien Medinilla Va con el chavo Medinilla Buena low Por parte de Medinilla Patea fuerte Otra low Despegó fuerte Contra la canilla Busca el golpe Al cuerpo Medinilla Ferreira Va con el directo Sabe que tiene Mucho mejor alcance Ferreira Siempre de la derecha Bien lejos Obligando a Kevin Ippi Bien para atrás Tiene sangre en la nariz Medinilla ya Parece que Le tocó Uno de los jebs O una derecha recta Le tocó Lanes Muy tranquilos Ambos competidores Muy concentrados Ahora Medinilla Que está en el centro De la jaula Lleva su rival Se atrás Con un cruzado Ahora Facundo Se pasa del aro Con el golpe Medinilla Toma el cuerpo De su oponente Va a tratar De llevarle Gana la espalda Se mueve bien Ferreira en el piso Pero Medinilla Termina Guardia pasada En 100 kilos Gran movimiento Por parte de Fiasa Muy técnico Buscó la espalda Defendió Ferreira Sentado a hacer guardia Y Kevin ya casó Girando pasando Por encima Medinilla Trata de recuperar La guardia Ferreira Se cierra Y busca Retenerlo en medio A guardia A su oponente Medinilla Busca El Catacatame Ahora Complicable Meter El Catacatame En media guardia Lo podés apretar Pero difícil finalizar No imposible Pero bastante difícil Pero Ferreira Tiene que tratar De sacar ese brazo Porque si no Le iban a pasar La guardia Iba a estar complicado Sigue Medinilla Por arriba Tratando de salir Esa media guardia Piernas muy largas Ferreira La defiende Pero Medinilla Ahora pone rodilla La panza Pasa su oponente Puede ir a montar Ahora Lo que busca Termina montado Con el Catacatame Pasa para el otro lado Esto se puede terminar Está encajadísimo Ese Catacatame No veo como Ferreira Puede defender esto Esto se termina En cualquier momento Va a ser finalización De Medinilla Se duerme Se duerme Se duerme Se duerme Victoria de Medinilla Buscó el Catacatame Hizo todo bien Lo consiguió Finalización Hermosa Muy tranquilo Mantuvo la posición Pasó de un ato a otro Salotó de un ato a otro Y bueno Pasó tranquilo Gran victoria De Kevin Medinilla En este anteúltimo combate Aquí en el Gold Warriors Mostró un poco De más superioridad En el piso Y ahora vamos Al fallo oficial De la pelea De esta séptima Del Gold Warriors Por su visión Por su visión De la Academia Nueva Añado Kevin Medinilla Victoria Victoria para Medinilla Victoria para Figasa La sexta de su carrera En el primer asalto Vuelve con todo Medinilla al ruedo Aquí en Argentina Aquí en este evento Después de su paso Por el Ultimate Fighter Y recordamos también Que estoy aquí Con Eduardo Duarte Uno de los entrenadores Del Ultimate Fighter Tercera edición Que se ve aquí En la pantalla de Crónica TV Con la bandera cubana Y la bandera argentina Ya se desmayaron Algunas chicas Ahí en el mismo Y un par Están bocas abiertas Él es Guillermo Martínez Aime Bueno Guillermo Martínez Realmente un atleta Que viene a la lucha olímpica De la selección cubana Y eso le da una ventaja Muy grande A un atleta Con físico Javier El panadero Braccini Último combate De la primera edición Del Gold Warriors Que sube al hexágono Guillermo Martínez Aime Bueno Guillermo Martínez Realmente un atleta Que viene a la lucha olímpica De la selección cubana De la selección cubana Y eso le da una ventaja Muy grande A un atleta Con físico Hacia el hexágono Del Gold Warriors Lo dicen Tyson ¿Por qué será? Me imagino que pegue fuerte Él es Francis García Guerra Bueno Bueno un atleta de kickboxing En el boxeo En el boxeo Es su debut En MMA Un debut Bien complicado Con un atleta De la lucha Y debut Con mucha presión Porque arranca En un gran evento Por televisión Y como pelea de fondo Sí La pelea estelar En el su debut Con un atleta Bastante experimentado Es Igual Es una presión Y no es una presión La presión está muy grande Sobre Guillermo No puede perder esa pelea Duelo en 77 kilos La categoría de peso Welter Son tres rounds De cinco minutos Árbitro de la pelea Y quién sino José Mi amigo José Árbitro José Wellington Resende Último combate Del Gold Warriors Lo llama el árbitro Al centro de la jaula ¿Tienes que buscar? ¿Metener la distancia? Y noquear Guillermo Van a sus esquinas Ahí combate En el Gold Warriors El último de la noche Guantes negros Para Guillermo Martínez Aime Guantes rojos Para Francis García Guerra Francis Zurdo Derecha adelante Ya trabajando el jab Batió bien Martínez Uno imagina la previa Que Martínez buscará El derribo Y Francis buscará Mantener la pelea en pie Es lo que dice la teoría Que no siempre se da Como lo hemos visto antes Busca los golpes García Guerra Bueno rápida Buen movimiento de cabeza Buen movimiento lateral Vamos a ver cómo Achica la distancia Guillermo Se siguen estudiando Arrancan tranquilo Ambos competidores Buena la U por parte de Martínez Aime Es muy potente el cubano Si está peleando bien Pateando bien Con la capata de adelante Justamente Para sacar la ventaja De Luis Uro Y nunca fue noqueado Buen dato Y lo he visto Recibir golpes Me acuerdo en Chile Estuvo a punto De ser noqueado Aguantó Lo clava Contra la lona Martínez Aime Excelente movimiento Excelente el slam Y queda dominando Su oponente por encima Busca retener el cuello De Martínez Aime De Arranes de abajo Vamos a trabajar De Francia De sobrevivir Y hacer una pelea lenta Vamos a retener A Guillermo Ahí abajo Claro De ser que Guillermo No pudo evolucionar Así le cortan la pelea No veo Que no está Haciendo un buen trabajo Para pararse Está simplemente Sobreviviendo Digamos Busca rodillazo El cuerpo Martínez Aime Busca la mejor posición Trata de pararse Guerra Logra pararse Busca la guillotina Martínez Aime Intenta con todo Grima viene ahora Le saca el brazo Guerra Pero la busca Ahora de vuelta Martínez Aime Busca doblor del cuello Defiende Guerra Sentado ahí Contra la reja Insiste Martínez Aime Quiere la victoria Por su misión No lo consigue Aplica buena combinación De golpes Responde Guerra También Que batalla Que estamos viendo Donde estamos llegando A la mitad De este primer asalto Guerra presentero Último combate Del Gol Warriors Buenos golpes En parte de Guerra Es bomba Que potencia Que tienen estos peleadores Guerra Bien tranquilo Salió de la posición Y le gritan A Martínez Aime Que no vaya Al intercambio Suicida De golpes Al toma Y toma Que se calme Que tiene ventaja En el wrestling Que busque ir a su juego El intercambio Franco Siempre es una lotería En ese caso Una lotería Mejor para Francis Que tiene más depresa Va Francis para adelante Amada El low kick Guillermo Martínez Aime Bastante tranquilo Francis Peleando con Un adversario Bastante más Experimentado Les pide acción En el árbitro Continúa el bailoteo De Guillermo Martínez Aime Le imita el bailecito Ahora Francis Guerra Espera en su momento De aplicar un buen golpe Buscaba al directo Francis No lo consigue No llega a destino Ahora va con la patada Frontal del cuerpo Francis controlando El centro de la jaula Guillermo realmente Consciente Del peligro De las manos de Francis Imagino que esperando El momento De ir a buscar el derribo O de aplicar Esa buena low Achando las piernas De su oponente Le entraron todos Hasta ahora Eso defendió Una Hasta ahora Francis Está sangrando de la nariz Guillermo me parece Un nuevo intercambio Me parece que se tocaron Un par de veces Y bueno Guillermo Toma un golpe Martínez Aime Eso le quedó Para delante Ahora contra el centro Martínez Es un buen momento Para achicar distancia Y buscar el derribo Sí, es lo que debiera ser Buscaba el rodillazo Lo pasó Y cayó Noqueado Cayó Noqueado Pero el golpe Me parece que fue en el piso Cayó Noqueado Martínez Aime Seguidilla de golpe No quiere parar guerra Lo tiene que sacar el árbitro Festeja a la academia Gracie Como loca la victoria El golpe fue ilegal Cayó Noqueado Completamente Se queja de que el golpe Fue ilegal Martínez Aime La patada fue ilegal A mí me dio la sensación De que Martínez Aime Estaba en el piso Cuando le metieron Esa patada La mano entró muy bien Martínez cayó Medio local Pero la patada Fue Cuando Martínez Estaba con Mucho más que tres apoyos Me gustaría ver ahora Que decide el árbitro Anderson Dominguez Festeja ahí también Gustavo Gómez Se queja Martínez Aime A mí me dio la sensación De que la patada fue ilegal Se quejan de eso Los esquineros Martínez Aime Había ido a buscar Un rodillazo Se corre bien guerra Aplica un golpe Cae Martínez Aime Y ahí viene la patada Que para mí estaba Ya en el suelo Martínez Aime Por lo cual sería ilegal Lo que pasa es que facilita Bastante las cosas Eduardo Duarte Obviamente eso no va a pasar ahora Él tiene que tomar Su decisión basada En lo que vio Y después se puede venir En el futuro Vos que sos árbitro Recuerda No lo tomes a mal Te ha pasado una vez Que no viste una patada En tres apoyos Justo el competidor Había apoyado la mano en el piso Y se dio finalmente Sin decisión ese combate Sí, sí Yo estaba en el otro lado Y no lo vi Y realmente la patada fue ilegal ¿Qué se puede hacer? Pero yo estaba de un lado Es una milésima de segundo Fue muy rápido El toque en la mano en el piso Ahora viene el fallo De la pelea Por knockout técnico Francis Guerra Y finalmente Wellington Resende Le da la victoria A Francis García Guerra Ambos competidores Se saludan Veremos después Una revisión del fallo Yo insisto Yo vi patada ilegal Quiero ver la repetición Y la campaa Decidir finalmente ¿Qué pasa con este combate? Si la patada Fue ilegal Y realmente Fue lo que decidió combate Lo que a mis ojos parece Si realmente se debiera revisar Hay que revisar el video Tenemos varios ángulos Varias cámaras Acá trabajando en Crónica Sin duda la patada Es la que define el combate Guillermo Martínez Ahí menos estaba noqueado Hasta recibir Ese tibiazo en la cabeza Ahí cae para atrás Ahí viene la cedilla De golpe de su rival La quiero ver Así que Esperemos Que decide finalmente La camp Y eso fue todo por hoy Aquí en Crónica TV Tuvimos una gran velada Ocho combates espectaculares Estoy aquí Con Eduardo Duarte Soy Mariano Vera Moreira Vimos una gran velada Aquí en el Gold Warrior Primera edición Así que esperamos Que el 11 de septiembre Cuando sea la segunda También nos sintonicen aquí Por Crónica TV ¡Sinco!